Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con una rana saltando sobre ti. Pero antes queremos invitarlos a que se suscriban al canal y que nos escriban en los comentarios lo que han soñado recientemente. Si una rana estaba tratando de saltar sobre ti o ha saltado sobre ti en el sueño representa los problemas que tienes en tu vida real. Si varias ranas están saltando sobre ti entonces alguien está tratando de aprovecharse de tu personalidad, así que ten cuidado en quien confías y dejas entrar en tu vida. Alternativamente tu sueño retrata tu revuelta y te sientes incómodo por las acciones de alguien. Alguien podría estar forzándote a hacer algo que no quieres y te cuesta decir que no a esta persona porque te preocupa lo que piense y que se aleje de ti. Soñar con una lluvia de ranas o algunas volando por el aire sugiere que estás dando grandes pasos hacia tus sueños y tus serias posibilidades de lograr la mayoría de tus aspiraciones. Tu perspectiva encontrará un cambio importante que será parte del éxito para conseguir lo que deseas. Algo que experimentarás en tu camino a conseguir lo que deseas cambiará la forma en que ves las cosas y la vida en general y completamente diferente. Es por ello que es importante tener esa mente abierta para intentar ver las cosas desde un punto de vista diferente al que usualmente lo has hecho. Si la rana de tu sueño no estaba saltando sobre ti sino solo saltando alrededor refleja tu falta de compromiso y tu estadía por largo tiempo en tu zona de confort. Tu sueño revela tu incapacidad de mantenerte en un objetivo hasta que lo alcances. Estás esperando siempre a que las cosas se den en muy corto plazo cuando sabes que todo lleva tiempo. Debes dar un paso a la vez. De lo contrario saltar constantemente de una cosa u otra no traerá nada bueno. No te traerá nunca el éxito que tú deseas. En conclusión si ves rana saltando a tu alrededor significa de que debes ser una persona mucho más centrada. Debes tomarte una pausa en estos momentos. Comenzar a pensar en realmente qué es lo que deseas para tu vida y cuando tengas ese objetivo definido de una vez debes crear un plan para conseguirlo y debes crear metas a corto, mediano y largo plazo. No solamente basta con quererlo. Siempre hay que ir a la consecución. Cualquier éxito que ves está detrás de él muchísima disciplina, constancia y sacrificio. Es por ello que es importante que definas qué es lo que quieres hacer en tu vida porque el camino es bastante largo. En él van a aparecer muchos obstáculos y querrás tirar la toalla. Por ello si decides realmente qué es lo que quieres para tu vida entonces tendrás la motivación suficiente para pasar estos obstáculos y poder llegar hasta el éxito que tanto deseas. Espero que te haya gustado este vídeo. Te invito a que le des like a este, a que te suscribas al canal para que sigas al tanto de todos los vídeos que estamos subiendo cada día y que nos escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente. De esta manera vas a entender lo que el universo te quiere dar a entender. Que tengas un gran día.